Bienvenidos en todos a Ojalá, el Ojalá matinal. Hoy lunes 2 de marzo, aquí estamos, para compartir con ustedes nuestras ideas sobre esta rendición de cuentas que ha hecho el Presidente de la República, que mucha gente comenta no como la rendición de cuentas que hizo el Presidente, sino como la que ellos quisieran que él hubiera hecho. Y entonces, desde por ahí, usted entenderá que mucha gente, sobre todo muchos analistas nuestros, están demasiado equivocados porque le quieren imponer su propia agenda al Presidente de la República. Dicen uno que no habló de la corrupción, pero claro que sí que habló de ella. Lo que pasa es que no es un discurso para hablar sobre eso, porque cuando el Presidente explica o resalta el hecho de que más de 200 instituciones han pasado a formar parte de la cuenta única del Estado, por ejemplo, está dando cuenta de qué ha hecho él para ponerle un tapón, grande, por cierto, a uno de los elementos más distorsionantes del manejo de los recursos del Estado. La cuenta única del Estado es uno de los tapones más grandes que se le ha puesto aquí, a uno de esos distorsionantes más grandes del manejo de los recursos del Estado. Que no le quepa a nadie la menor duda, entonces sí habló. Lo que pasa es que no habló de lo que mucha gente, o alguna gente, no mucha, alguna gente de esas que hace opinión pública, quisieran que él hubiera dicho que él se hubiese metido en, sabe Dios qué tipo de discusión o de dime qué te diré. Esas son tonterías. Lo que exige la Constitución de la República Dominicana es que el jefe del Estado rinda cuenta de qué ha hecho en los 365 días que le ha tocado gobernar el país, administrando los recursos del Estado. Y además de hacer esa referencia a la cuenta única del Tesoro, que es un golpe duro, fuerte, contra las indelicadezas de los funcionarios del Estado. Toda la rendición de cuenta del presidente, doctor Rafael Sánchez Cárdenas y Guillermo, que están aquí compartiendo estos comentarios. Todo ese discurso no es más que una muestra de lo que puede hacerse cuando precisamente los recursos del Estado son manejados como Dios manda. Porque la verdad, la verdad, al presidente le faltó tiempo. Le faltaron páginas para decir todo lo que en esos 365 días ha cometido el gobierno, ha emprendido el gobierno, ha realizado este gobierno. Quien mejor evalúa eso no son, desde luego, la gente que hace estos periódicos y que hace muchos de estos medios de comunicación. No, porque esos tienen su propia agenda. Quien mejor evalúa esto es el pueblo dominicano. Salga a la calle y usted se va a dar cuenta de que la mejor evaluación de lo que se ha hecho aquí en este año y en los dos años anteriores, la mejor evaluación la tiene la gente, la mejor evaluación la tiene el pueblo dominicano. Y lo que ha dicho el presidente en este discurso, al terminar su discurso precisamente, él evalúa su gobierno como un gobierno de todos, con todos y para todos, ¿no? Dice, con todos y para todos. Y efectivamente, lo que ha evaluado es esa unidad que hay, precisamente el gobierno-pueblo. Todos los estudios, todas las encuestas, absolutamente todas, dicen que este es un gobierno que tiene un apoyo de la población que supera el 80%. Es decir, que 8 de cada 10 dominicanos valoran positivamente el gobierno del presidente Danilo Medina. Lo que es una lástima es que mucha gente de esa que hace opinión, que esa hace comunicación, no se dé cuenta de eso o evalúe eso, pero no en su justa dimensión. La realidad es que por primera vez nosotros estamos frente a un gobierno precisamente legitimado, legitimado pero abrumadoramente por el pueblo. Un pueblo que además está reclamándole, y eso hay que decirlo, yo lo digo responsablemente, el pueblo está reclamándole al presidente que se decida a continuar ahí donde está cuatro años más. Se lo está reclamando sin ambaje. Cuando hay tanta gente con timidez por ahí, cuando hay tanta gente tímida diciendo, bueno, que la constitución, o bueno, que yo quiero aquello, que yo quiero lo otro, el pueblo dominicano desembozadamente, porque lo hace desembozadamente, móntese en un taxi, vaya a las esquinas, vaya a los colmadones, vaya donde quiera, vaya usted hasta los partidos de oposición para que usted vea que están en los mismos partidos de oposición lo que le están diciendo al presidente. Presidente, continúe que usted es lo mejor que le puede pasar a este país. Y esa es la mejor evaluación que hay. No hay evaluación como es la que hace el pueblo dominicano. Esa es la realidad. Buenos días, doctor Sánchez Cárdenas. Buenos días, Ramón, Guillermo. Mira, este discurso, hay que tomar la información estadística abrumadora que ha ofrecido el presidente sobre los motivos de alegría que tiene el pueblo dominicano para celebrar la situación económica en que está y también la social. Porque casi siempre se habla y el pesimismo dominicano habitualmente está acostumbrado a obviar la importancia que tiene la estabilidad macroeconómica como base, vamos a decir. La alfombra sobre la cual usted va a desarrollar las políticas sociales imprescindibles que reclama el pueblo dominicano. Bueno, con este gobierno hay que pensar ese inicio con aquellos déficits con que heredó el gobierno y la estabilidad con crecimiento de 7.3% y una inflación de 1.58%, que es una inflación histórica en el país. Reservas aumentadas significativamente, reducción de la deuda externa, reducción de la pobreza de 42.2 a 35.5 con una estabilización de la pobreza extrema en 7.9. Lo que quiere decir que ya igual a como ha pasado con la alfabetización, tenemos un número de dominicanos que podemos identificar que viven en pobreza extrema. Estamos hablando de unos 800.000 dominicanos. Recuerden que cuando hablamos del proceso de alfabetización había unos 850.000. Bueno, la pobreza extrema está rondando por ahí. Lo que probablemente signifique que parte de esos analfabetos estén también en esa población que vive en pobreza extrema. Así es que ya aquí en estos componentes estamos ya trabajando con números muy precisos. Lo que es previsible que manteniéndose este crecimiento, esta estabilidad económica, vamos apuntando a reducir progresivamente, como lo han hecho otros países que desarrollan amplias políticas sociales. Ayer lo veía en Uruguay, que produjo, se informaba, una reducción a 0.5% la pobreza extrema en Uruguay. ¿Producto de qué? De los gobiernos, de la convergencia en aquel país. De manera que ahí tenemos unos resultados. Pero hay un elemento, Guillermo, Ramón, que tenemos que destacar. El discurso del presidente es convincente porque los datos que ofrecen son sentidos por la población. Por eso el presidente usa la expresión de que entre pueblo y gobierno hay una unidad que se puede decir, y las encuestas, como decía Ramón, lo están reflejando, una unidad cada vez mayor. Hay un acomodo del pueblo con la gestión del gobierno. Muy significativo. El presidente en el discurso, para mí, ha llevado el sentido positivo, optimista, que esta gestión ha podido llevar a la satisfacción a la sociedad. Si la sociedad está satisfecha, y eso está recogida bastante bien, si la sociedad tiene confianza en su gobierno, que es una gran conquista, probablemente el estado de confianza más alto en toda la historia nacional que ha tenido gobierno alguno. Y el presidente decía, la confianza es el más preciado de los bienes que pueda tener gobierno alguno. Y no se entrega ciegamente, ha dicho. De manera que, con esta confianza que tiene la población en el gobierno, hay todo un desconcierto, es lo que estoy mirando, en las opiniones que se están virtiendo. En aquellos grupos que están articulando proyectos políticos y de opinión, que trata de disminuir el sentido positivo, optimista, que el pueblo dominicano tiene y que manifiesta, como decía Ramón, con la ejecución del gobierno. El pesimismo, el reducir el alcance de las políticas que se están desarrollando en cualquiera de los campos, es uno de los objetivos que la gente que quiere montar proyectos políticos tiene en este momento. Lo que a ellos les preocupa es ese optimismo. Son los resultados que están produciendo efectos devastadores de tipo político por lo abrumador de la aceptación social y política que tiene el ejercicio del gobierno del presidente Medina. Es a eso. Y si ustedes se dan cuenta que la agenda que ellos están pidiendo no es que el presidente dijera lo que la gente quería que dijera y que es además lo que tenía que decir porque no le van a pedir al presidente que lea los legajos que se depositan en el Congreso. Todas las rendiciones de cuenta tienen unas puntualizaciones políticas que fueron hechas y la hicieron de manera breve, concisa y muy puntuales. Miren que yo comparto incluso el optimismo reeleccionista. Pero yo pienso que se trata de una rendición de cuenta de particular importancia si se quiere en la observación de los ciclos políticos del país. Algunos dirían que los ciclos son también pendulares y van de un punto extremo a los otros. Y yo quiero decir que se trata como dijo el presidente de que hay un ciclo que se cerró y otro que se abrió. hay gente que no se percata de cuando se ha fraguado algo que ha quedado en el pasado y algo que queda en el pasado. ¿Qué ha quedado en el pasado? Aunque volvamos en algún punto al pasado dentro de algunas décadas ha quedado en el pasado el ejercicio el ejercicio político de las promesas incumplidas. ha quedado en el pasado el ejercicio de metas que eran sueños de niños o sueños de algún gobernante que decidía qué cosa tenía que emprender la nación o con cuáles sacrificios tenía que cargar el pueblo dominicano. Ha quedado atrás un ciclo que se caracterizó por políticas de acumulación originaria de capitales y que se caracterizó por un ejercicio pobre de la democracia hasta el punto de que se le negaba sin que a nadie le importara nada aquello la inclusión social a la mitad de la población. Hablamos ahí entonces de pobreza extrema hablamos ahí de que no se invirtiera en educación lo que había que invertir hablamos ahí de que no se hicieran esfuerzos para darle una cobertura una cobertura de salud adecuada a la población hablamos ahí de un ciclo de exclusión social y cuando el presidente habla de que se inicia uno es precisamente este ciclo que ya es irreversible ya los ingenieros de este país los arquitectos de este país no van a aceptar nunca más la falta de transparencia en la asignación de obras públicas la falta de licitaciones adecuadas de sorteos justos no se va a aceptar la ausencia de veedurías públicas y ciudadanas como mecanismo de control de la calidad del gasto y como mecanismo de contención de la corrupción sistémica a ese ciclo es que yo me refiero que ha quedado atrás y él ha inaugurado otro que está trazando los ejes fundamentales de la nueva agenda del país político el presidente de la república con esto afianza esa relación pueblo gobierno dejando clara la voluntad presidencial de que el pasado no sea el futuro del país don Ramón déle usted para allá buen día buenos días Ramón Tejado alguien que se integra a este a este encuentro este es un encuentro que hacemos todos los meses aquí pero que ahora es un encuentro especial porque nos encontramos con motivo del discurso del presidente de la república de rendición de cuentas y yo quiero decir para un poco repetir lo que dije ahorita en cuanto a los que dicen que el presidente no habló de la corrupción si él habló bastante habló de más porque no es posible llevar a cabo una obra de gobierno como esta con la inversión tan alta tan alta en y la cantidad de realizaciones si usted no para a la corrupción precisamente si usted no le pone un tapón definitivo a esa corrupción si usted no enfrenta definitivamente ese déficit cuasifical que arrastraba el país de hasta 7 28% en algunos momentos esa es la realidad esa es la realidad lo que antes se iba por las cañerías de la pudrición de la mala administración está sirviendo ahora precisamente para emprender proyectos como esa nueva barquita así es como esa nueva barquita que le va a costar más de mil millones de pesos al gobierno al estado dominicano y como todo eso que se ha emprendido que cuesta miles de millones de pesos más de 100 mil millones casi más de 110 mil millones nada más cuesta este año el 4% del producto interno bruto para la educación es decir para la tanda extendida para el desayuno y la merienda y la comida de los muchachos en la escuela para la construcción de hospitales como el Darío Contreras nuevo un hospital nuevo que mucha gente habla de que de remozar y de no no ese es un hospital nuevo vaya y véalo que usted se dará cuenta que ese es un hospital nuevecito que lo único que hay ahí del hospital viejo es el solar como dijo el presidente el solar vaya y véalo es decir toda esa cantidad de de obras al presidente le faltó tiempo no podía leer la cantidad de obras hay que ir al sur vaya al sur para que usted vea que se está trabajando en la carretera desde Baní hasta el sur profundo allá a Barahona y de ahí para allá todavía es decir lo que está ocurriendo aquí con los dineros del Estado es que se está invirtiendo y la gente lo ve y lo siente como usted decía doctor Sánchez Cárden la gente lo ve y lo siente es decir la gente se siente partícipe partícipe de eso lo está viendo de alguna manera si te pones a pensar que las encuestas realizadas previo al discurso vamos a ver los resultados posteriores evidenciaba un nivel de aprobación del presidente de la república de entre 75 y 80 85 y en algunas ocasiones llegó a tener 90% si te pones a ver que cuando dependiendo de cómo le pregunte le pregunte cómo piensa que lo está haciendo como presidente de la república va por los 80% diciendo que bien cómo usted cree que el presidente lleve el país va por buen camino o por mal camino por buen camino hasta 90% de las personas te lo dicen e inclusive un hecho que ha sido mal interpretado por mucha gente el hecho de que un presidente de esta naturaleza que no ha hecho como presidente ningún tipo de acción reeleccionista ni ha hablado de ese tema sin embargo el 80% dice que estaría dispuesto que se cambie la constitución de la república para que se reelija o sea ya de antemano estamos diciendo espera ese momento el presidente va a rendir cuenta pero esta rendición de cuenta se hace en unas condiciones de altos niveles de aprobación entonces cuando tú ves eso comienzas a decir bueno pero cómo podemos evaluar el discurso del presidente ya vemos que en cuanto a la aprobación posible dentro de la ciudadanía ya tiene un buen espacio ganado pero cómo podemos evaluar un discurso de esta naturaleza como el presidente de la república a mí me ha parecido francamente un poco patético algunas evaluaciones que se han hecho porque comienzan a hablar de los niveles de pobreza que tiene la república dominicana cómo va a ser un discurso eso con el nivel de pobreza que tiene la república dominicana escúchame la república dominicana tiene más de 100 años que tiene una deuda social muy grande enorme donde más de la mitad de la gente ha estado viviendo en la pobreza por ejemplo para poner un ejemplo en el año del 2002 al 2003 se crearon más de millón y medio de pobres creados fruto de los fraudes bancarios y de la participación gubernamental de ese momento y en este año eso se redujo a 40% de la sociedad dominicana que pobre 40 y algo según algunas cifras y en 3 años en 2 años 30 meses se han reducido en 6 puntos porcentuales han salido de la pobreza más de medio millón de personas entonces cómo tú vas a evaluar el discurso diciendo hay pobreza pero si hay pobreza siempre lo que tenemos que evaluar es qué medida y me gustó el concepto de ciclo que tú usaste qué medidas se están tomando para un problema estructural de esa naturaleza resolverlo qué se hizo durante este año para ir cambiando la faz de la república dominicana y eso fue lo que hizo el presidente él no podía decir hemos reducido la pobreza hemos eliminado la pobreza porque eso es imposible es tan sencillo como es ahora que un presidente pueda decir en un discurso de rendición de cuenta que ha salido 600 mil personas cerca de 60 mil personas más de medio millón de la pobreza oye eso ya es una cosa grande o por ejemplo o sea único precedente el caso brasileño que pudo decir sí sí bueno un presidente latinoamericano me refería a uno dominicano que no tenemos un precedente de esta naturaleza y es sostenible y fíjate cómo la ironía de todo esto es que precisamente uno de los programas que más ha contribuido a esta reducción de la pobreza y al nivel de aceptación del presidente es un programa como las visitas sorpresas que se han hecho 89 si hay como 554 compromisos y sin contar la cantidad de empleo que ha generado directo como 50 mil y algo y indirecto 120 y pico de mil y además ha aumentado la producción en más de 100 millones de capitales entonces un programa así viene a tener la mira de la oposición cómo se te ocurre a ti que precisamente un programa que la gente va a defender como tú decías quién va ahora a decir que no se hagan por sorteo fueron 76 mil millones de pesos que se hicieron sorteados entre ingenieros tú sabes la cantidad de dinero que es eso es la transparencia entonces ¿quién va a permitir después de esto que ese tipo de conquista se retroceda que no se hagan por concurso que no cuántos procedimientos de compra se hicieron durante este año comparado con el año 2012 de 6 mil y algo a 60 mil 69 mil o sea casi 70 mil eso es transparencia y eso es anticorrupción ¿cuánta veeduría hay? ¿cuántas instituciones están en la cuenta única del tesoro? 229 instituciones que ya están en la cuenta y de hecho las principales ya están y pues insisto eso significa que hemos llegado ya a lo que queremos no como bien dijo el presidente hay un largo trecho que hacer tú no puedes evaluar este discurso si ha eliminado problemas estructurales que tienen más de 100 años de existencia en el país tú no tienes que evaluar si en este año contribuyó a ir reduciendo esos problemas estructurales la deuda la deuda que no la hemos mencionado las operaciones transparentes que se hicieron con relación a la Petrocaribe a Petrocaribe y el impacto que obviamente eso tiene en términos de mensaje la reducción de la deuda nunca que yo recuerde esa estadística nunca se había reducido en esos términos pero además que siempre el tema de la deuda había sido un tema de preocupación o de la agenda de distintos sectores del país tanta preocupación con respecto a la capacidad de endeudamiento del país o con respecto al peso de la misma en relación al pito o en relación a otros indicadores se trata de una operación incluso de una arquitectura financiera como tal de alto valor que conlleva entre otras cosas la moralidad y la integridad de quienes participan en estos procesos porque bien sabemos por igual todo lo acontecido a través de la historia nuestra republicana con las negociaciones o renegociaciones de deuda que en este caso se hizo directamente el gobierno dominicano sin intermediario a eso me refiero precisamente para no bueno pudieron haber cobrado abogados que corresponde sin una comisión mínima porque corresponde por la labor que realizaron pero no hubo una empresa o una institución financiera como normalmente se hacen en alguno de estos procedimientos que cobrara no no se hizo del gobierno a PDVS y lograron una reducción de más de 3% del PIB en términos de la deuda y una reducción de la deuda de alrededor de 9 puntos porcentuales una reducción de más de 2 mil millones de dólares en la deuda en un tipo en esa transacción en esa transacción hay algo que es bueno que quizás es uno de los impactos mayores que tiene el discurso es que está marcando una tendencia nueva vinculada a eso que señalaba Guillermo de los ciclos en el plano económico estrictamente administrativo de la actividad gubernamental estamos mirando un enfoque totalmente diferente la exposición de la actividad del gobierno a la veiduría a la vigilancia pública el aumento de la información pública sobre las actividades del propio gobierno correcto la limitación de las maniobras que el funcionario público puede hacer en términos de la ejecución de los presupuestos hay una labor de prediseño cada vez más avanzada de las actividades que cada ministerio va a realizar con unos presupuestos ya establecidos y eso va limitando las posibilidades de maniobra la limitación en términos de la cuenta única la cantidad de operaciones como señalábamos de 69 mil procesos de 6 mil estamos hablando más de 10 veces multiplicado más de 10 veces el número de operaciones y la diversidad de participantes de gente que antes y el presidente lo dijo en la locución como se ha atacado el monopolio en la concentración de los fondos públicos por 4 o 5 empresas que eran las que disponían prácticamente de todas las obras y hacían reparto eso se acabó entonces estamos hablando de una cantidad de suplidores del estado cada vez creciendo más eso es lucha contra la corrupción que se quiere señalar el presidente ha sido preciso y está marcando precisamente con mucha puntualidad el tema de la relación con Haití has dicho muy sencillo hay una política expresada en las leyes nacionales para este término que se están siguiendo y eso tiene plazos el gobierno ha hecho un plan y está acogiéndose a ese plan nunca tuvimos plan en este país señores nunca esto estaba por la libre y la ley es del 2004 la ley de migración exactamente y fue el presidente Daniel Lomelina que hizo que cumplió quien la asumió con el plan de regularización que está en esa ley está en la ley pero no se cumplió sin embargo fíjate que es una de las cosas de la que por lo menos a mí me causa desagrado ante esas evidencias usted oye a los pontificadores permanentes sobre estas temáticas planteándose las cosas como si los haitianos llegaran el 16 de agosto del 2012 acaban de llegar y de ahí para adelante se ha armado este despelote en el único periodo en que se ha articulado una política pública expresada en leyes específicas sin embargo no queremos reconocer la pertinencia de la política que se está implementando estamos todo el tiempo socavando el ejercicio de estas políticas poniendo en entredicho incluso la vocación de servicio del gobierno hay un componente que yo creo que es muy importante destacar que es el que tiene que ver con la horizontalidad porque eso tiene que ver con la política lo otro tiene que ver quizás todo lo que abordamos yo creo que hay un ciclo que se va a caracterizar por la participación ciudadana se va a caracterizar por la horizontalización de esa relación que lleva el presidente ¿por qué la visita sorpresa es tan importante simbólicamente hablando? porque está claro si usted va y me escucha y además me financia bueno pues yo salgo satisfecho ahora a quien no está involucrado directamente ¿qué es lo que le dice? ¿cuál es la impresión? ¿por qué yo tengo que sentirme bien con que eso le esté aconteciendo en Junumucú a un grupo de mujeres o en ¿verdad? o en Rato Arriba o en Cutupú o en Cutupú o en o en la bombita o en la bombita porque de entrada eso no me diría nada a mí directamente porque ellos se van a hacer millonarios y yo no ahora ¿qué es lo que pasa? que la gente ve y reconoce que el presidente va se sienta en una silla de guano o en la que aparezca coge sol acaloradamente hace recorridos a través de todos los municipios porque parte del tema de la política pública parte de los compromisos que se han hecho en la visita sorpresa incluye algunas vías algunos caminos vecinales algunas infraestructuras pero quizás la gente para que mejor sepa en qué le beneficia la visita sorpresa es que no no nos hemos dado cuenta que ese modernísimo hospital Darío Contreras es el producto de una de las primeras visitas sorpresas que hizo el presidente que fue cuando fue al hospital que encontró las condiciones que no le quisieron enseñar el baño quería que fuera donde el director el baño del director y el presidente dijo no yo quiero ir y cuando vio esas condiciones ahí están los resultados pero yo insisto en la noción intangible el 9% de reducción de la pobreza está en el campo allí donde el presidente está focalizando con estas políticas y además le conviene a la gente porque mira inmediatamente tú tienes un grupo que está consiguiendo recursos por sí mismo y que además de esos recursos que consigue por sí mismo lo puede utilizar en la producción para exportar está mejorando la macroeconomía dominicana y eso beneficia a todos pero además se benefician estos grupos pero benefician con empleos indirectos a todos los alrededores mientras más gente tiene para comprar más empleos se van a necesitar porque más cosas van a comprar es un elemento del ABC y es la parte que el presidente siempre ha dicho lo que hay que hacer es que la gente tenga capacidad para comprar yo quiero insistir en un tema que precisamente uno de los periódicos de hoy lo toca como no no se refirió a a la cuestión de las relaciones con Haití o a la presencia haitiana en la República Dominicana digo por Dios y quieren que se refiera más a eso porque en el fondo lo que hay es un interés de imponerle al presidente una agenda de imponer una determinada agenda al gobierno y al Estado porque mejor no puede haber hablado el presidente de eso porque ha hablado con hechos nunca antes nunca nunca en la República Dominicana nunca antes se había llevado este tema a la condición de política del Estado de política fundamental entre todas sus políticas esa es una política fundamental pero no por lo que creen mucha gente mucha gente analiza esto en términos de de ah nos están nos estamos llenando de Haití como decía usted doctor como que eso es nuevo como si fuera nuevo la presencia como si la presencia dominicana fuera nueva en Estados Unidos por ejemplo que es el fenómeno de las migraciones de lo que estamos hablando las migraciones la migración es un fenómeno pero es un fenómeno de la humanidad de la historia de la humanidad toda la humanidad se pobló precisamente a base de migraciones y las migraciones estarán ahí per sécula seculorum son una condición del género humano incluso ¿qué era lo que hacían los judíos? ¿entienden? era migrar los seres humanos todos los seres humanos todos los seres humanos migramos de un lugar que tiene peores condiciones a uno que tiene mejores condiciones económicas todos los seres humanos migramos todos hay naciones nos vamos hay naciones de migrantes y las migraciones han sido revolucionarias los Estados Unidos es una nación de migrantes de Estados Unidos absolutamente absolutamente de gente que huía de las condiciones de pobreza de miseria que vivía en Inglaterra o en Inglaterra y se montaban en los barcos como hacíamos los dominicanos hasta hace poco porque también hay que llamar la atención sobre eso la cantidad de dominicanos que hoy coge una yola para cruzar el canal de la Mona es insignificante si la comparamos con lo que ocurría aquí hace unos cuantos años es insignificante ahora son malos cubanos y los haitianos la presencia haitiana y cubana es abrumadora en las yolas que van desde aquí hacia Puerto Rico o hacia Mañana que se atreven algunos o hacia Jamaica incluso es insignificante pero ¿qué es lo que pasa? bueno que el presidente ha manejado este tema como debía ser manejado sin ninguno de los extremos porque hay extremos en ambos lados del espectro exacto porque ni está el extremo de los que quisieran salir por la calle a montar haitianos y que venga sin ningún tipo de regulación que pase lo que pase sin ningún tipo de regulación exactamente que quiere una sabana calajari y eliminar la demanda de el otro extremo el otro extremo el presidente ha escogido el extremo correcto el extremo correcto es decir el lugar del medio el lugar de la sensatez vamos a decir porque aquí hay gente que se quiere olvidar de que ese es un país con el que nosotros tenemos un comercio un comercio importante un comercio de todo para acá y nada para allá porque en eso hay que estar claro en los últimos meses creo que alguien medía los últimos seis meses por ahí y hablaba de más de 500 millones de dólares exportaciones de República Dominicana frente a 60 punto algo de millones de allá para acá usted está hablando en varios años Haití se ha convertido en nuestro principal socio comercial si uno se pone a ver en cuanto al flujo por encima de los Estados Unidos pero claro que antes era el primero a veces ha caído al segundo teniendo Haití el primero y así y viceversa pero además es una nación que está al lado nuestro que nosotros no podemos desparte ahora si tenemos una ley de inmigración que hay que respetar hay un plan de regulación por primera vez y hay una frontera que hay que defender y se está haciendo mira yo siempre digo que la cosa más ridícula que yo me encuentro es por ejemplo lo que han hecho algunas personas Sefrón anuncia que en una semana ha impedido que entre 13 mil personas y la ha devuelto entonces dicen que es una evidencia de la invasión es una evidencia de que está funcionando la seguridad fronteriza es una evidencia de todo lo contrario claro es una evidencia de que está funcionando la seguridad fronteriza con los forward que tiene con las cámaras con todo que lo está realizando pero también ahí se hace manipulaciones mira por ejemplo alguna gente dice el presidente dijo que no va a haber prórroga y que da deportaciones esa es la posición del presidente de siempre esa es la posición que ha asumido eso no es un asunto nuevo para el discurso el presidente ha dicho hay un plan de regulación que hay que respetar que el presidente había mandado a parar las deportaciones no eso mintieron ahí lo que siempre se dijo fue todo aquel que es factible de ser regularizado y quien puede ser regularizado es aquel que entró antes de octubre del 2011 que fue cuando se manejó el reglamento de la ley de migración entonces antes de octubre del 2011 todo el que llegó pues tiene la oportunidad de regularizarse y por razones obvias si tú quieres dar la oportunidad a alguien que está aquí para regularizarse tú no puedes decir que lo vas a deportar ahora no es verdad que eso significa que pueden venir haitianos a regularizarse porque no para regularizarse tiene que estar antes del 2011 lo que significa que todo el que intente entrar sin papeles como dicen sin elementos legales pues no se deporta y si y se ha hecho y ahí está la 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 estadística sin restarle importancia a este tema que evidentemente lo tiene yo creo que hay elementos más intangibles digamos del discurso porque subyacen es como decía Ramón bueno el presidente no habló de reelección pero obviamente habló de reelección porque se trata efectivamente de mostrar razones para la alegría razones para el optimismo razones para seguir avanzando y fraguando esa relación estado-gobierno a partir de la horizontalidad no a partir de que el gobernante decide arbitrariamente por donde debemos coger cuál es el sendero qué obras tenemos que construir y dónde tenemos que gastar los chelitos yo creo que hay también que saber que el presidente está planteando o reiterando de algún modo la estrategia de desarrollo del país apoyada en la generación de capital social en el uso de los recursos propios de la asociatividad y del cooperativismo porque es que en el fondo tú no puedes hablar de gobierno de todos para todos y con todos si en ese ejercicio de democracia que por demás mucha gente incluso ve como una garantía del futuro a qué me refiero las crisis económicas son cíclicas y en muchos países nuestros en donde se han producido crisis importantes la superación de esta o el hecho de que estas no hayan sido totalmente avasalladoras en sectores incluso de clase media que también son parte de esta preocupación del presidente se haya garantizado o se haya dado a partir precisamente del cooperativismo y de la asociatividad como una forma no solo de generación de riqueza sino también de preservación de la riqueza de un poco la concepción colectiva del ahorro nacional y del ahorro para hacerle frente a cierta coyuntura el caso por ejemplo de los fondos especiales que Chile creó en su momento con respecto al tema del cobre o del níquel de los recursos mineros el caso que el presidente también aquí tiene y no se ha vuelto a hablar del tema barrigol pero este año ingresaron 1200 millones de dólares como consecuencia de aquella famosa renegociación yo pienso que hay un tema político por el medio que estaban diferidos yo creo que estos temas también son aristas políticas de cara al futuro de cara a lo que va a ser el futuro de hasta donde la gente está dispuesta a ver para atrás o está dispuesta a embarcarse en un proyecto nuevo de nación no sé qué dicen ustedes yo quisiera invitarles a que hagamos un ya como una conclusión un redondeo un redondeo yo particularmente no quiero terminar esto sin retomar un elemento del que hablamos cuando comenzamos y es el elemento unidad pueblo gobierno ese elemento ese es un detalle a mí me parece fundamental que queda claro después de esta rendición de cuenta y que viene quedando muy claro en todo el decurso ¿no? del gobierno del presidente Danilo Medina hay una unidad pueblo gobierno y el presidente insiste que este es un gobierno de todos con todos y para todos y todas porque también usa lenguaje de género el presidente usa lenguaje de género entonces creo que ese es un detalle fundamental que se muestra precisamente que queda patente en todos estos estudios que se han estado haciendo precisamente para medir cuál es el estado de de la sociedad cuál es la situación social del país en términos económicos sociales políticos y cuál es el papel del gobierno precisamente en ese estado de cosas y de alguna manera el papel de la ciudadanía de la ciudadanía porque estoy totalmente de acuerdo contigo un hecho y es un intangible también por el mismo nivel del que tú señalabas que es creación del capital social es que primero él hace un llamado a la unidad y a la mayor unidad estado sociedad o mejor dicho más claro gobierno ciudadanía gobierno pueblo pero es un llamado que cuando tú te pones a ver el discurso hay ya una práctica una digamos experiencia que ubican a este gobierno como uno de los gobiernos que más participación ha dado paradójicamente digo paradójicamente porque siempre existe una tradición de que ha sido el PRD el gobierno más cercano al pueblo el partido sin embargo tú lo puedes ver imagínate 24 o 29 veedurías todos de ciudadanos con cierto nivel de respeto de que vienen de diferentes ámbitos supervisando observando mirando y defendiendo informes de instituciones que manejan casi la totalidad del presupuesto porque ahí están los ministerios porque ahí están obras públicas ahí está la policía ahí está el ministerio de la presidencia ahí está educación es decir el dinero que el pueblo lo pueda ver usando pero tú tienes con la visita sorpresa el estímulo a las cooperativas a las asociaciones etcétera pero tú tienes cuántos proveedores del estado de microempresas se han incorporado nuevos se han multiplicado como por 15 la cantidad de proveedores del estado pero cuando hacen sorteos no es esto participación cuando tú estás haciendo el sorteo pero además viene lo otro y muy importante cuando el presidente intentó a inicio de su gobierno porque estaba muy interesado por diversas razones desarrollar el sur en términos turísticos a través de Bahía de las Águilas y hubo algunas organizaciones y hubo protestas y se le mostró que había una situación ahí que había que resolver previamente la resolvió escuchó los pactos los pactos educativos por ejemplo el pacto educativo que ya se materializó o por ejemplo el pacto eléctrico que está en proceso y sobre el pacto educativo hay un asunto que ese otro elemento que a mí me llamó mucho la atención vi una crítica al 4% porque el presidente lo había dado es decir entonces de repente me dije bueno el presidente desmovilizó un movimiento dándole lo que pedía ¿es eso malo? claro porque dicen no es una actitud de desmovilizar la sociedad dándole el 4% pero eso era lo que reclamaban esa es una muestra también de ese nivel de sinergia entre pueblo y gobierno así es doctor Sánchez Carmen le toca a usted cerrar este ciclo bueno yo precisamente una de las cosas que quiero reiterar es que los dominicanos deben asumir este discurso como lo que es una actitud positiva optimista que tan reflejada en las estadísticas que ha ofrecido el presidente de que ese vínculo pueblo-gobierno ese trabajo por la gente y para la gente que se está haciendo es lo que se ha estado reclamando por décadas en este país y que por primera vez a un amigo me decía que de partidos revolucionarios dominicanos de que él nunca pensaba de que el gobierno de la gente lo iba a ejecutar Danilo Medina y justamente esto es lo que estamos mirando y con la gente y con la gente y además este método de focalización en los núcleos de pobreza más dolidos del país son los que están tocando las heridas más graves que tiene este país por eso la reducción de pobreza es un 9% en el campo donde está la pobreza más grave del país aunque la más numerosa está a nivel urbano ese positivismo hay que mantener el optimismo y poner atención a los discursos pesimistas que degradan incluso las posibilidades de crecimiento y de expansión de esta actitud positiva que hay en el pueblo dominicano por avanzar junto a su gobierno bueno gracias a ustedes Ramón Tejadolín doctor Sánchez Cárdenas Guillermo por estar ahí con nosotros además ustedes que siempre nos acompañan ahora queremos que nos acompañen por igual a darle continuidad a esta agenda con la cita cultural cotidiana que la tenemos aquí ya señoras y señores este gobierno ha logrado combinar uno de los mayores crecimientos económicos de América Latina y el Caribe con la mayor extensión de los derechos sociales que ha vivido la República Dominicana este es un gobierno de promesas cumplidas estamos plenamente dedicados a sentar las bases de una nueva etapa en la historia de nuestro país y este es el mensaje más importante que quiero transmitir en el día de hoy que juntos pueblo y gobierno hemos consolidado una nueva forma de gobernar el gobierno de todos con todos y para todos ¡Gracias!